Es que nunca de nada va a ser bueno Katherine, pedazo de ecumabólica Muy buena gente, como están y bienvenidos al fin a SOMA Todos esperaban, que pasa con SOMA, donde esta SOMA, acá esta SOMA, no me jodan mas con SOMA Decidí no saturar el canal tanto de esta serie, ya que bueno me encanta el juego Pero subí muchos capítulos seguidos y decidí darle un poco de descanso para que no se canse todo el mundo de este juego Y subir un poco mas de variedad, así que nos habíamos quedado acá en el ascensor este Y teníamos que ir a Z, acá esta Z Así que vamos a ver que nos espera, no jugué nada, osea no tengo ningún tipo de spoiler ni nada Y bueno vamos a ver que nos espera esta parte del juego Si hay muchas sombras de mierda, ah son los pescados Dios mio, bueno a ver que es esto Estraske, wake up Dr. Masters, vamos a traer en Anchors ¿Qué pasa? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? He's had un día difícil Dios mío, Dios mío, Dios mío He's all butchered by structure shrapnel The wow surgeon a number on him Brandon, flip the panic switch on the suit I don't want to burn through the oxygen You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread, we need to move him Estraske, get the infirmary ready, we need to move fast Wait, where are our Khmer Revy and the others? This is all we got, the guest is still at Delta Emma, I can't do this on my own, grab the other side Straske, ready or not, we're coming in Alright, see you soon Bueno, parece que a alguien lo hicieron mierda Porque dijo algo de la metralla de la explosión Uh, Dios mío, esto se pone jodido De hecho, hay un canal que voy a recomendar Que se llama Gaming Harry Voy a dejarlo por algún lado ¿Qué pasó con Katherine? ¿Qué pasó con Katherine? ¿Estoy aquí? ¿Qué pasa amigo? Uy, Dios, está hecho pelota esto Parece... cortocircuito No lo entiendo, ¿qué no entendés? Ahí está hecho mierda Hola ¿Quién es ese? ¿Mark? No No, no nos hemos conocido antes ¿Es ese Mark? Creo que estamos seguros Oh, estaba tan preocupada que algo haya pasado ¿Cuál es tu nombre? Robin Bass FEDA FIELD SERVICE Nice to meet you, Robin Ah, bueno, lo deja ahí tirado Pobrecito, mira Robin, está... Atado a esta mierda A ver si nos dice algo más Oh, Dios ¿Es lo que se supone parecer? Si ¿Cómo llegaste acá? ¿Cómo llegaste acá a ver? ¿Qué? 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 Usted te puede dejar en la岸 Ok, sí, seguramente no está por Theta La idea es, cuando estabas activado en la岸 Hay básicamente dos de ustedes, ¿verdad? Un humano, un scan vivo en el arc. No quieres que tu copia te sobrevive, tú mismo quieres sobrevive en el arc. Si el humano muere antes de que el scan sea iniciado, o después, tú mismo podrás vivir en el arc. Increíble, ¿verdad? ¡Para! Dios, a nosotros nos hicieron un scanner al principio, ¿no? del juego, el doctor Mitiku, no me acuerdo bien como se llamaba el tipo. Pero, o sea que, una parte nuestra vive... ¡Cállate la boca, carajo! Una parte nuestra vive en la parte humana, que es la que está... Supuestamente estamos vivos. ¡Cállate la boca, mierda! Pero cuando nos scané, entramos en el arc. ¿Cállate la boca de Catherine? ¿Cállate la boca de Catherine Chun? ¡No! ¡Cállate la boca de Catherine Chun! No creo que lo entiendes. Ella solo hizo los scans y los colocó en el arc. Espero que llegue a la próxima, así que puedo despedirme. Siempre se me ocurrió en problemas con Straummeyer cuando alguien se mató. Creo que está bien con ello. ¿Dónde está todo? Pensé que hubiera como 40 o 50 personas aquí. No sé, eh... Voy a dejarles saber si veo algo. Espera, si salgo te aviso. No estoy seguro de cómo decir esto. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¡Esparta! Muy increíble, ¿verdad? Quiero decir, el arc. Sí, es genial. Catherine y los chicos han realmente agarrado. Nos salvaron todos. A ver si nos sigue hablando esta. ¡Vamos luego! Bueno, listo. No hay nada más para decir. Por lo que entendí o por lo poco que entendí que nos dijo el robotito este, no me acuerdo ya el nombre. Es que nos escanean y ahí entramos en el arca. Pero nuestro cuerpo sigue vivo. Y por algún motivo la muchacha hasta se suicidó. A ver si esto se abre. Abrime la puertita. Uy, Dios. Tiró toda la mierda este. Toma. Bueno. No, no se baja esto. ¿Esto se gira? Pero gíramelo, maestro. Ahora sí. Bien, bajame la palanguita. ¿No? Puta madre. ¿Esto mierda? No puedo girar. Ah, espera. Ahí va. Ahora sí. Bájame la palanguita. No se baja. Loco. Me están cagando. A ver. ¿Se puede girar para allá? Esto sigue sin funcionar. Me están trolleando acá. Ahora sí. Ahí está. Mirá que complicado me la hacen. Hijo de puta. Dale. Bajá la palanca, campeón. Vamos, Simón dice. Ahora sí. ¿Dónde? Como estamos en Zeta. Perfecto. Estos ganchos. ¿Qué carajo guardan acá, loco? Que hay tanta seguridad. Hay un Monster. Hay un Tiranusabrius Rex. Geeks. Ganchos. Uy, Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un ascensor. me imagino, o algo, ah que también, acercar a Omnitool, dale, la sube, acceso permitido, bien, 3.50 campeón, cuida esta cabildo y lacrosa, la linterna no sirve para nada, la linterna no alumbra pero en agosto, y ahora, ah esto se está bajando, perfecto, bien, huesa, ahora la linterna alumbra un poquito más que digamos, ya todo totalmente a oscuras, no se ve una mierda, claro si, cuando pasamos de nivel, se trabetea todo esto, y ahora, abrí una puertita, bueno, luz, perfecto, ya sabemos que somos un robot, parece que no amigo, no hay nadie acá, y Katherine no nos habla, está en el Omnitool, supuestamente, pero no nos habla, no nos dice nada, esto no funciona, a ver esta, hola, un bicho, mirá, en la pared, me llevo esto por las dudas, acá, acá nomás, acá nomás, dale, rompeme el vidrio, ah, pues lo tiras, pero como una nena, ah, guau, me va a pasar en chispas, no se como, pero bueno, ahí, toma, concha tu madre, y ahora, pasamos por acá, si, está bien, Omnitool, vamos Katherine, al mira, vamos, 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 alrighty, what the fuck is, family, oh good 요И deìnhueve, estamos aquí, sí, ok, great, yeah, here to have a 관심 and vehicle down here, what makes this one, so special, it's the only transport, then go into the abusive without cracking como una cana de sopa. Si esto es uno de una especie, entonces ¿cómo hicieron el arc en el abismo en el primer lugar? Esa es una buena pregunta. Supongo que hicieron la manera difícil y simplemente... caminaron. No sabía que era una opción. ¿Cath? ¿Qué es como dentro del arc? ¿Es como una película o una realidad virtual? No, por supuesto no. Es como la vida real. Pero un poco mejor. La temperatura, el aire limpio. El aire limpio, el aire limpio. Entonces, la gente en el arc simplemente camina diciendo que es el mundo real? No tienes que caminar. Es perfectamente imersivo. ¿Y puede simplemente... ...sustanarse? Sí. Tratado a un pro, fueledado por los paneles solar, puede superar por miles de años. Es increíble. Just... ...y pensar en la tierra siendo lo que es, y nosotros, para salvar la finalidad de la humanidad... Es... Es... Horólico. Es que nunca nada va a ser bueno. Es... 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 Quarantinado. Espérate. ¿Qué? Necesitamos una cifra de seguridad. ¿Cómo es? Es que no escribimos estas cosas dentro dentro de la bat. Es... 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 Quarantinado. Espérate. ¿Qué? Necesitamos una cifra de seguridad. ¿Cómo es? Primero... Unloque las otras puertas para ti, para que puedas explorar la estación. ¿Qué hija de puta? Es que nada puede ser... Nada puede ser bueno, no Katherine. Todo me lo tenés que cagar. O sea... Venimos hasta acá... Para... Para... Bueno... Sí, sí, sí. Venimos hasta acá para hacer algo, y de repente... Oh, no. No se puede. Porque... Fulanito de tal no hizo tal cosa, y... No sé. ¿Qué es esto? Estaba del centro. Bueno, tenemos mapa. Si, pero no... No me voy a correr del mapa. ¿Qué? Bueno, ahí nos explican que... Arca es una realidad virtual. No sé qué mierda de todo. Una pelotita también. Una pelotita. O esa. No era una pelotita. No sé qué era. Che, pero el Omnitu lo voy a dejar ahí, porque no me deja agarrarlo la... La querida Katherine. No sé qué era. Acercarle a un Omnitool. A puta madre. Katherine. ¿Eso de mobólica? Acá tiene que ser... Uy, mirá estos pasadizos así. Katherine. Te voy a cagar la piña de cuando te veo. Si es que existís, no sé. Uy, Dios. Mirá lo que es esto. Wtf. Bueno, que se hay luz. Me llevo en el matafuego por las dudas. Que aparezca algún bicho. Pero... ¿Podés subir acá, amigo? Está bien. Oh, esto es un laberinto, loco. Qué carajo. Te voy a estar en un mapa. Claro, yo tengo que acordar todo lo que pasa en ese mapa, ¿no? O sea, es totalmente obvio. Uh, vamos a estar un rato largo acá, me parece, eh. Y no sé si hay algún bicho por acá dando vueltas. Esos que te complican la vida. A ver. Vamos a ir para acá. La linterna no se sirve para nada. Ahí está, bien. Ok. Uy, Dios mío. La linterna no se sirve para nada. Wtf. Espera. No, no. Hay algo. Hay algo. Espera, espera. Hay algo. Viste como se puso el tipo, ¿no? El corazón. Significa que algo hay acá. Vamos a entrar a esta puerta, mejor. No sé si conviene. A ver. Escucho ruidos de bichos. Bueno. Shhh. Vamos a ir agachados por la duda. No sé que hay acá. Pero me parece que acá algo tiene que haber acá. Algún bicho nos va a aparecer. Segurísimo. Segurísimo. Me alegro. Me alegro mucho de hayas trabajado en este laboratorio. Y ahora, ¿qué hacemos acá? Identificar problemas. Comprobando origen. Código de error 06FF0A. Central. Reiniciar router en la cámara de subnivel. O contactar con el servicio de mantenimiento. Claro. Nada, nada, nada. Nada funciona. Nada bueno. Ah. Otro tapeletito. Un papelito. Mira. ¿Para qué? ¿Para qué estas cosas? Decime. De Frictional Games. ¿Para qué? De Frictional Games. ¿Para qué? 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 Oh, estos puzzles de mierda. Si me hace una indicación de que algo va a pasar o qué. Ah, mira. Tengo que sacar esto. Esperá. ¿Este? Broken. ¿Está roto? ¿Está roto este? ¿Está roto? ¿Hijo de puta, decime algo. Mira este es. Perfecto, vámonos. Oh, yes. ¿Y ahora qué hago? Voy hasta donde está... ¿Dónde está Katerina? Uy, mira. ¡Mira! ¡El casco escaneador! ¡El casco escaneador! ¿No recuerdas? Mi escane fue la primera. Tengo que testar el escaneador antes de comenzar a hacer promesas. Dios mío, acá está el escaneador donde nos mandaron a nosotros. Ah, lo veo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, lo chequeo, a ver. Eh, ¿qué hago acá? ¿Borrar datos? No. Berk. Munchi. Ah, está Munchi. Ah, el Dr. Munchi. ¿Qué es este? David Munchi. ¿Cómo se... Este es el que nos metió a nosotros? ¿El 2015? ¿Está bien? Cuando nos mandaron acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué tienes un filo de mí? ¡Acá está! Simon & Harriet. Grabaciones de audio, a ver. Pos escáner. Ok, eso es. ¡Guau! ¡Eso fue divertido! ¡Eso es un riqueza! ¡Aún estoy descubriendo esto, así que... ¡Eso es maravilloso! ¡Muchas luces! ¿Qué hacemos ahora? Paul y yo vamos a hacer testes por una semana o así. Y luego trabajaremos una riqueza para tu recuperación. Bueno... Me siento emocionado. No puedo esperar para volver a vivir. ¿Qué mierda? La rehabilitación del 20 de mayo. Hemos trabajado todo. Todo es legal. Vuelto por el Dr. Peek y el Profesor Wei. ¡Ah, eso es buena noticia! No hay gran cambio en medicación. Estarás tomando un aspirin cada mañana. Pero eso es sobre todo. Paul trabajó una dieta con algunas variaciones que deberías probar. Puedes continuar haciendo terapia física. También hay un entrenamiento de cardio extra cada día. Ok, está complicado. No te preocupes. No te preocupes. No es realmente. Vamos a mantener un ojo en ti cada semana. Así que podremos ajustar el plan si necesitas. No te preocupes. No te preocupes. David. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Oh, espera! Hey, tienes mi cerebro en el filo. Tal vez puedes ponerlo a algún uso. Sí. ¿Quién sabe? ¿Te estarías bien con eso? Usandolo para mi investigación? ¡Cierto! Ya está. 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 Toda esa esperanza. Estudada. Bueno. Acá se confirma varias cosas. Primero lo que yo pensaba que el accidente que vimos al principio sucede. Acá nos muestra, nos dice Simon que sucede el accidente que sufrimos al principio. Y que Dr. Munchi pone nuestro cerebro en lo que viene a ser el arca. Una simulación virtual. ¿Qué es un escanado de suceso? Hay un escanado histórico para la infraestructura. Hay un escanado histórico para la infraestructura de la infraestructura. Cada ingeniero de su respeto no usaría más de suceso. Pero ellos tienen ganas. Ellos vienen con todos los equipos de desarrollo. Entonces, mi escanado de suceso se convirtió en un escanado para la inteligencia artificial. Deberías ser orgulloso. Mucho por ese misterio. No necesito magia o tiempo de viajar. Estaba aquí todo el tiempo. Esperando a alguien que puse una foto de mi cerebro en una santa y puse el botón de poder. ¡Uff! 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 ¡Está muy complicado esto! ¡Está muy bueno! Acá nos explican, mirá. Metemos al tipo acá. El cerebro va al robot. Y el robot piensa que es humano. Acá no hay nada. A ver. Identificar problemas. No, lo mismo. Hay que resetear el router. A ver qué hay acá. ¡Uff! ¡Está muy bueno! ¡Uff! ¡Está muy bueno! ¡Uff! 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 No, por favor, estoy muy cerca, Stromaer va a cerrar el proyecto ARC, no es mi culpa que la gente siga matando a ellos. Catherine, ¿qué vas a hacer? No es como si pudieras descargar un cuerpo de 300 lb fuera del labio. Lo sé. Catherine, ¿estás bien? No estoy ni cerca. Uy, carajo. Bueno, se ve que a la gente le empezó... Uy, me cagué todo. Robot hijo de puta. A la gente le dio por suicidarse, y acá nos muestran, mira, acá está el... El donde te sentás vos, y esto va conectado a este robot. Entonces yo me pongo acá, y soy de repente este robot pensando que soy humano. Uy, es todo re loco. Es todo muy loco, muy loco. Por allá nos quedaba un pasillo más, vamos a revisarlo. Por acá, a ver... Que no, acá no quise entrar porque escuché ruidos. Ay, la puta madre, acá hay algo, boludo, acá hay algo. Acá no me jodan, acá hay algo, en serio. O entro yo y se va toda la mierda. Hay una puerta rota ahí, la puta madre, pará. Acá hay algo, acá hay... La proxie que nos mató fue blinda, como Acres, pero escucha. Cuidado, nos encontramos dos más por la infirmaria. ¿Qué se vean? No sé, parece ser humano suficiente para pasar a un miembro a distancia. Grande, oscuro y, últimamente, sin cara, parece ser lo que hay que mirar. Tengo mis ojos abiertos. Bueno, ya no dice acá, hay algo, así que... Esto que es. ¡Ah, mira! WTF Estos somos nosotros, gente. ¡Dios mío! Tengo mis ojos abiertos para entrar alackño. Tengo mis ojos calmantes para entrar alackño. ¡Esto así! Tengo expectations deuda más omero con práctiques. Vejar gente ese hecho muy fresco. ¡Gracias!